Yo soy negro nativo de Cuba, tierra de botigas y tambores, pero por mis venas corre sangre de allá, del continente africano. Por eso yo bailo afro cuando resumba una botija, por eso me vuelvo loco cuando repica el tambor. Cuando siento una botija, me enreda con los tambores, ojo a mi nera, a mi Italia y también me enredo yo. Cuando siento que el tambor, el cuero se quiere romper. Se me aborroca la sangre y me rompo yo también. Afro cubano soy. Afro cubano soy. Yo soy negro nativo de Cuba. Afro cubano soy. Pero por mis venas corre sangre. Afro cubano soy. De allá del continente africano. Afro cubano soy. Cuando siento el tambor, enreda con la botija. Afro cubano soy. De los sueños de la aurora. Afro cubano soy. De la luz de las quimeras. Afro cubano soy. En las tierras del caribe. Afro cubano soy. El que no tiene de Congo. Afro cubano soy. Tiene de Carabalí. Afro cubano soy. Cubano, 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 cubano. Afro cubano soy. ¿Lolo, lolo, lolo, lolo? Afro cubano soy. Afro cubano soy. ¡Gracias por ver el video!